La verdad es que no entiendo lo que sucede en tu cabeza ¿Por qué insistes en no hablarme? ¿Por qué tratas de humillarme? No creo merecer esta tortura, no, ayer me robé la luna Para colgarla en tu ventana Para ver si así mañana tú decides perdonarme A ver si así rompemos el hielo entre los dos Mira, mira como me tienes Caminando sin redes Sobre mi soledad Para querernos solo basta que te atrevas Y ya que le pongas punto final a este rencor que no te suelta Que te tiene entre la espada y la pared Para querernos solamente hay que dejarse llevar Solamente un beso y ya está Por lo demás no te preocupes De lo demás te lo aseguro Va a encargarse mi corazón Muchas veces me hago el fuerte Cuando mencionan tu nombre Si supieran cómo duele tu recuerdo por las noches Si supieran que me aguanto Cómo no veré Mira Mira cómo me tienes Caminando sin redes Sobre mi soledad Para querernos solo basta que te atrevas y ya Que le pongas punto final a este rencor que no te suelta Que te tiene entre la espada y la pared Para querernos solamente hay que dejarse llevar Solamente un beso y ya está Con lo demás no te preocupes De lo demás te lo aseguro Va a encargarse mi corazón Para querernos solo basta que te atrevas y ya Porque hiciste en no hablarme porque tratas de humillarme Esta tortura no la aguanto más Para querernos solo basta que te atrevas y ya A ese rencor que te arropa que no te suelta Tienes que decirle basta ya Para querernos solo basta que te atrevas y ya 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 Por lo demás no te preocupes De lo demás el corazón se encargará Gracias por ver el video.